¿Cómo? Hoy mediodía gente, llegó Lalo Torres y los Papos ¡Ay! Abandonado por tu amor, me fui de loco por la vida Para no olvidar mujer, ese amor que te pedía Solo con mi dolor, busco llegar a tu corazón En busca de un amor que me diera comprensión Y dije así Te quise con el alma, oye mira yo no lo niego Y de ti mi corazón sincero Sin tu querer mamá, sin tu querer mamita Sin tu querer mamá, oye mira porque tú te fuiste El pasado y lo de ayer, hoy no existe Voy a cantar, voy a bailar, voy a gozar con los papos para olvidar Sin tu querer para olvidar, para olvidar mamá Oye mira vamos a gozar De esta triste envenenada, oye mira para aguantar Oye tú me dejaste, tú me abandonaste El alma me rompiste Como Con ustedes Los Papos ¡Bruja! 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 Sin tu querer mamá, sin tu querer mamá, oye mira porque tú te fuiste El pasado y lo de ayer, ya no existe Voy a cantar, voy a bailar, voy a gozar con los papos para olvidar Sin tu querer Para olvidar, para olvidar mamá, oye mira vamos a gozar De esta triste envenenada, oye mira para aguantar Oye tú me dejaste, tú me abandonaste El alma me rompiste ¡Vamos! ¡Lleva para allá! ¡Vamos! ¡Bien, Lalo! Con mucho dulce leche ¡Ahí! Un poquito más veterano pero con el mismo sabor de siempre Y con mucho dulce leche ¡Ahí! ¡Ay, ay! Como te extraño bebé ¡Ahí! Como trigueña tu piel Tu corazón sonriente Como es tu boca candente Así te quiero mujer Hay en tus ojos negros Hay en tus ojos negros junto al sol Alegre tu sonrisa Y tu pelo en la brisa Mi sueño expreso Te quiero Te quiero Te quiero Por ti Por ti Yo soñé 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 soñando ¡Ahí! ¡Ahí a tus ojos dice tu boca! ¡Ahí a tu boca dice sentir! Lo que guardabas en mi pecho Y lo que sentía yo por ti ¡Ahí! En mi anhelo seguí mis sueños En tu boca sembré un clavel Y tu cuerpo fue mi cobija Y mi sabana fue tu piel Porque te quiero Pero por ti Pero por ti Yo soñé mi amor Me paso el día pensando Y por las noches soñando Sí, porque te quiero El sabor de los papos ¡Truca! ¡Vamos! Siempre con Mucho dulce leche Te quiero y lloro Te quiero y lloro mamá Y yo te adoro Y yo te adoro bebé Te quiero y lloro Ay, escucha mi canto Y yo te adoro Mira que sale de la cama Te quiero y lloro Pa' que lo bailes con gana Y yo te adoro Y yo te adoro bebé Te quiero y lloro Te quiero y lloro mamá Y yo te adoro ¡Otra vez! ¡Ahí! Y no te olvides Que te amo amor Ahorita vengo de donde contó Desaminado mi maquinita Dijo que estaba como nubita Y se encontraba de lo mejor Es que mi instinto natural Me lo decía así Que lo debía visitar Y cuando me vio Me dijo ¡Mulato! No me mires, no me mires tanto Y siéntate ahí Yo soy mulato Creo Y digo lo que veo Todas las noches De rumitas Que han pasado por ahí Me moría la de una recendita Que no se vende en la tiendita Oye lo que hay en mulato No corras tanto No fumes tanto No bebas tanto No lo hagas tanto Tanto No fumes tanto No pienses tanto Eso no es tanto Pero tampoco te hagas al santo No fumes tanto No fumes tanto No agites tanto Pero en la esquina te veo Agitando siempre te veo No fumes tanto Pero no escuchas lo que dice el canto No fumes tanto Pero tampoco te hagas al santo No ¡Epa! La cocina de los povos No fumes tanto No tomes tanto No corras tanto No lo hagas tanto Tanto No fumes tanto No pienses tanto Eso no es tanto Pero tampoco te hagas al santo No fumes tanto No fumes tanto No corras tanto No lo hagas tanto No bebas tanto Tanto No fumes tanto No pienses tanto Eso no es tanto No fumes tanto Pero tampoco te hagas al santo No No fumes tanto No fumes tanto No fumes tanto Pero tampoco te hagas al santo No No te hagas al loquito Cuídate un poquito Hay que tomar agua sin gas No hay que fumar No hay, hay que fumar No hay que hour